Cumbia Sabraza Wey Carola me tiene pena Carola me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí Porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada wey No tiene pena Carola Porque era en el paraíso Carola No sababa nada, no sababa nada La mujer cuando es bonita yey La mujer cuando es bonita yey Debe dejarse mirar hombre Debe dejarse mirar hombre De la cabeza a los pies Hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola me tiene pena Carola me tiene pena Carola Ay Si Como lo goza Javi Carola me tiene pena Carola me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí Porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada wey No tiene pena Carola Porque era en el paraíso Carola No sabía nada, no sabía nada La mujer cuando es bonita yey La mujer cuando es bonita yey Debe dejarse mirar hombre Debe dejarse mirar hombre De la cabeza a los pies Hombre De la cabeza a los pies Hombre Su belleza natural Su belleza natural Su belleza natural Carola me tiene pena Carola me tiene pena Carola Ay Pero que rico Si 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 Gracias por ver el video.